Allá, mira ¿Estás viendo eso? Allá, ve el cielo Ah, claro, es la... La cosa solar ¿Eh? Sí, vámonos Vámonos, rápido Ponte más tenis, lleva Ponte más tenis 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 Levantado Cuatro Voy a poner Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video